Bueno, ya concluyeron el toro, si lo ve y la mona su comida. Ahí dejaron. Dejaron un poquito, ¿no? Bueno, concluimos con esta comida. Ya nos vamos rumbo al museo. Y ahí quedan pues estos ejemplares, la mona y el toro, si lo ve. ¿Qué pasó? Termine de comer, hombre, si lo ve. Ahí tiene comida todavía.